Quiero invitarle para que meditemos en la Palabra del Señor Y vamos a estar meditando en este tema relacionado con lo que es el vino Leemos lo que dice la Palabra en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 23 Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades Pablo le habla a Timoteo y le dice a Timoteo ya no quiero que bebas agua Quiero que en lugar de agua uses vino, bebas vino a causa de tus enfermedades, de tus frecuentes enfermedades A causa de tu estómago, se mira que Timoteo tenía un problema, padecía de un problema, de una enfermedad en su estómago Tenía un problema con el cual batallaba, Pablo sabía de ello Y Pablo le da una recomendación a Timoteo y le dice a Timoteo ya no quiero que bebas agua Acostumbra a que en lugar de agua utilices vino, bebas vino a causa de tu estómago, de tus frecuentes enfermedades Y este pasaje se ha utilizado y se sigue utilizando hasta este tiempo como una base para que el hombre pueda beber vino Y el hombre dice, la mujer dice incluso muchos cristianos Le hablo de este tema y se lo quiero ampliar lo más posible Porque estos fundamentos, los que vamos a estar mirando en esta mañana Se utilizan tanto en el hombre secular como una excusa para poder tener acceso al vino, beber vino Y aún decir o argumentar que es beneficioso para su cuerpo Por cuanto la palabra del Señor lo dice de esta manera Aquí hablando Pablo a Timoteo ¿Verdad? Muchas veces el cristianismo también ha caído en lo mismo Y muchas veces en los círculos cristianos, en diferentes denominaciones Muchas veces se acostumbra el vino, se usa el vino y se dice no hay problema La palabra de Dios dice que no hay problema, que no hay peligro con el vino Que no hay ningún problema con el vino Que el problema nada más es que se embriague el hombre Pero mientras no se embriague puede tomar vino Mientras no se embriague puede tomarse una cervecita o dos cervecitas no le van a hacer daño Que al cabo que no se va a embriagar con una cerveza o dos cervezas Con un poco de vino, con una copita o con dos copitas No se va a enfermar, perdón, no se va a embriagar Entonces dicen al contrario en vez de que le haga un daño le va a hacer un bien Porque la Biblia dice que el vino es medicinal o que el vino es bueno para el estómago Tomando como base lo que leemos aquí en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 23 Donde Pablo da esta recomendación y dice toma un poco de vino Ya no bebas agua, toma un poco de vino por causa de tu estómago para tus constantes enfermedades Bueno entonces que explicación podríamos dar nosotros a la palabra del Señor Que explicación podríamos dar a pasajes como este que estamos leyendo Será que es correcto el beber vino, será que es bíblico el beber vino Será que es recomendable el beber vino como lo estaba recomendando Pablo a Timoteo Si decimos que si es recomendable porque es recomendable Y si decimos que no es recomendable Entonces porque Pablo se lo recomendaba a Timoteo Esa es la pregunta que se hace y la pregunta a la cual hay que dar respuesta La Biblia dice que nosotros como cristianos debemos estar capacitados, equipados Para dar una respuesta a todos aquellos que demandan una razón de nuestra fe Entonces si alguien demanda una razón de nuestra fe Porque creemos lo que creemos Si decimos que no es bueno Entonces porque la Biblia lo recomienda En el sentido de que Pablo recomendó a Timoteo Que bebiera un poco de vino por causa de sus constantes enfermedades Entonces nosotros debemos de prepararnos lo más posible Para poder dar una respuesta firme, estable, sólida Tanto al inconverso que se quiere excusar o escudar Detrás de argumentos como este Como también a aquellos cristianos Que han hecho una práctica El usar vino Y dicen que no hay ningún problema Y dicen que no afecta Y dicen que es bíblico Y se toman diferentes pasajes de la Biblia Como aún el mismo Señor tomando vino ¿Verdad? Y se dice pues si el mismo Señor bebía vino ¿Cuál es el problema? Pero vamos a estar aprendiendo algo muy importante En esta mañana Y quiero que comencemos con esto La palabra vino Es una palabra que tiene diferentes definiciones y derivados Nuestro lenguaje El lenguaje castellano El lenguaje español Es un lenguaje muy limitado A comparación de otros lenguajes Como lo es el griego y el hebreo En el que originalmente fueron escritos Los primeros manuscritos El arameo, el galileo, etc. Y miramos que aquí utiliza la palabra del Señor Una misma palabra Para hablar de lo que es vino Y solamente miramos que habla del vino Y del vino y del vino y del vino En un lugar y en otro y en otro Y en muchos pasajes La Biblia condena el uso del vino Ya vamos a estar mirándolos en un momentito más Pero en otros pasajes Parece que aprueba y aconseja El uso del vino Como en este pasaje que estamos leyendo En primera de Timoteo capítulo 5 Entonces podríamos decir Que la Biblia se contradice Porque leemos en un pasaje Y ya lo vamos a estar leyendo En un momento más Que la Biblia habla en contra del uso del vino Pero en otros pasajes como estos Miramos que habla a favor Y hasta lo recomienda Entonces que será Que la Biblia se contradice a sí misma Alguien podría decir eso La Biblia se contradice No obstante la Biblia no tiene contradicción El que se contradice es uno Por no saber entender, discernir E interpretar la palabra del Señor Conforme al Espíritu de Dios Y conforme al texto original Que se está leyendo Y que se está aplicando Entonces debemos de nosotros Buscar, profundizar Conocer la palabra Para darnos cuenta Cuál es el significado De antemano le digo La Biblia no se contradice Si en unos pasajes miramos Que la Biblia habla en contra del uso del vino Y en otros pasajes Como en este que leemos Habla a favor Habla recomendando aquel uso No es que la Biblia se esté contradiciendo Sino que tenemos que entender El significado De la aplicación De la palabra que está usando Entonces veamos esto Nosotros tenemos algunas palabras Aún en el mismo español Que se dicen igual Pero una pequeña cosita Hace una gran diferencia Por ejemplo tenemos La palabra papá y papa ¿Verdad? Se dicen igual Y se escriben prácticamente igual No más que una tiene acento Y otra no tiene acento Pero aún en el español Papá y papa Quieren decir una cosa muy diferente Una es una papa de comer Y otro es papá Amén Una pequeña palabra Hace una gran diferencia En el idioma inglés Tenemos lo mismo ¿Verdad? Hay palabras que prácticamente Aún hasta se escriben igual Se pronuncian igual Pero quieren decir algo Completamente diferente Amén Tienen un significado Completamente diferente ¿Por qué razón es eso? O cómo se le da su interpretación Entonces Como en inglés Hablamos de palabras Como hormiga y tía ¿Verdad? Se dice ant y ant Algo parecido ¿Verdad? Pero en un caso Se está hablando de la hormiga Y en otro caso Se está hablando de la tía Pero parece que es lo mismo Pero no es lo mismo Entonces Si yo estoy hablando De un familiar Lógicamente Que no voy a estar hablando De una hormiga Voy a estar hablando De mi tía Un familiar Entonces el contexto Del texto Me da la interpretación Correcta Para aplicar Y interpretar De la manera correcta Ese texto Se dice que un texto Sin contexto Es un pretexto Para hacer que ese texto Diga lo que uno quiere que diga Hay muchos cristianos O enseñadores Que toman textos De la palabra Pero son textos Aislados Y cuando se toma Un texto aislado Sin mirar el contexto Que es el contexto Lo que dice antes Y lo que dice después Y por qué razón Dice lo que dice En la escritura Y bajo qué circunstancias Está aplicando Aquel término Si yo quiero entender De qué está hablando Alguien De la hormiga O de su tía Tengo que mirar El contexto De qué está hablando Está hablando De su familia Está hablando De un problema familiar Voy a entender Que está hablando De su tía Pero si está hablando De los animalitos De los insectos Posiblemente voy a entender Que está hablando De la hormiga Amén Entonces el contexto Nos da entendimiento Para poder discernir Qué significa aquello Bueno Asimismo En el griego Y en el hebreo Hay muchas palabras Que tienen un significado Más amplio Que en el español Otra palabra Es la palabra amor Usted mira la palabra amor En toda la Biblia Dios amó al hombre El hombre ame a su mujer Los hijos amen A sus padres Habla de tantas De tantas maneras De tantas maneras Del amor Pero en el griego La palabra amor Se distingue Por un amor distinto En diferente aplicación Por ejemplo Está el amor ágape Que es el amor divino A Dios Está el amor fileos Que es el amor fraternal O de hijo a padre De padre a hijo Un amor fraternal Y está el amor eros Que es un amor pasional De un hombre a una mujer En nuestra Biblia En cualquier término Que leamos Utiliza la misma palabra Amor En el griego No utiliza la misma palabra amor Utiliza agape Eros Fileos Diferentes palabras Para ilustrar Y para definir A qué clase de amor Se está refiriendo Del que está hablando El escritor Amén Bueno Ahí vamos introduciéndonos Cuando hablamos Del vino En el hebreo Hay una palabra Hay dos palabras Que se utilizaron Para poder referirse En el texto original A lo que es el vino La primera palabra Es una palabra Que se dice Yajin Y-A-Y-I-N Yajin Esta palabra Indica Dos clases de vino Esta palabra Yajin Se utilizó Tanto para referirse A un vino Fermentado Como a un vino Sin fermentar La palabra vino Tenemos que discernir En qué pasajes De la escritura Se está utilizando Para hablar De un vino Fermentado Y en qué pasajes Se está hablando De un vino Sin fermentar El vino Sin fermentar Es el equivalente A jugo De uva Mas el vino Fermentado Es el equivalente A un producto Alcohólico Que produce Efectos En la vida Del hombre Entonces Vamos a ir Distinguiendo Esto Cuando miramos Que la palabra Del Señor Aprueba El uso Del vino De antemano Le digo No está hablando De un vino Fermentado No está hablando De un vino Que tiene efectos De alcohol En él Está hablando De un jugo De uva Puro Sin fermentar El cual es saludable El cual es sano Y el cual es recomendable Aún Para tomarlo Grande diferencia La misma palabra Muy parecido Pero grande diferencia Entre el uno Y el otro Denle un aplauso Al Señor En esta hermosa mañana Estamos comprendiendo Entonces ¿Cuál es la diferencia Principal Del vino? El vino Se clasifica De dos maneras El vino Sin fermentar Y el vino Fermentado El vino Sin fermentar Y el vino Fermentado Vayamos a la escritura Y vamos a ir Adentrándonos En el texto De la palabra Vamos a Génesis Capítulo 9 Vamos a ir Mirando Primeramente Pasajes Desde el antiguo Tiempo Desde el antiguo Testamento Donde se utilizó Esta palabra Vino Utilizando La palabra Hebrea Yajin Que significa Vino Fermentado En unos casos Y en otros Vino sin fermentar La misma palabra Se usó Para hablar Del vino Fermentado Y del vino Sin fermentar Alguien preguntara Hermano Entonces ¿Cómo sabemos Si el vino Del que está hablando En este pasaje Es vino Es vino Fermentado O vino Sin fermentar Si fue La misma Palabra Utilizada En el hebreo Para hablar Tanto del uno Como del otro Se usó La misma palabra Para referirse Tanto al vino Fermentado Como al vino Sin fermentar En los pasajes En los pasajes Que vamos a estar Leyendo Primeramente Vamos a mirar Diferentes pasajes Y cada pasaje Quiero 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 Decirle Cuál fue La palabra Original En el hebreo Que se utilizó Y en esta palabra Que estamos leyendo En Génesis 9 20 Vamos a leer En un momentito Ahí Se utiliza La palabra Yajin Para hablar De vino Es decir Una fermentación De vino Un vino Fermentado O muchos En muchos casos Sin fermentar La misma palabra Yajin Se utilizó Para describir Tanto el vino Fermentado Como el vino Sin fermentar Entonces ¿Cómo voy a Identificar yo Si fue vino Fermentado O si fue vino Sin fermentar? Por el contexto Del texto Vamos a analizar Cada texto Y vamos a darnos Cuenta de que Está hablando Vamos a la escritura Génesis capítulo 9 verso 20 Que dice la palabra Del Señor Después Comenzó Noel A labrar La tierra Y plantó Una viña Y bebió Del vino Y se embriagó Y estaba descubierto En medio De su tienda Y Cam Padre de Canán Vio la desnudez De su padre Y lo dijo A sus dos hermanos Que estaban Afuera Entonces Sem Y Jafet Tomaron la ropa Y la pusieron Sobre sus propios Hombros Y andando Hacia atrás Cubrieron La desnudez De su padre Teniendo Vuelto Sus rostros Y así No vieron La desnudez De su padre Hasta ahí Mi hermano Aquí en este pasaje Miramos que Noé plantó Una viña Dice que Tomó del fruto De aquella viña Después Dice Comenzó Noé Noé A labrar La tierra Y plantó Una viña Y bebió De el vino Bebió De el vino Aquí miramos Que bebió Una clase De vino Solamente Hay dos Clases De vinos Cuando la Biblia Habla De la palabra Vino Siempre que Mira la palabra Vino En la escritura Ya sea Que esté Hablando Del vino Fermentado O del vino Sin fermentar En este pasaje Que estamos Leyendo La palabra Vino Es la palabra Yajin Que tanto Se utiliza Para hablar Del vino Fermentado Como del vino Sin fermentar Entonces Como podríamos Entender De que clase De vino Fue del que Bebió Noé Si fue un vino Fermentado O un vino Sin fermentar Lo podemos Entender Claramente Y sencillamente Por el efecto Que tuvo Aquel Producto Que bebió Podemos mirar Lo que sucedió El contexto No solamente Mirar que bebió Vino Sino que sucedió Con lo que bebió Miramos Que se embriagó Miramos Que perdió Control De sí mismo Miramos Que estaba En su tienda Desnudo Miramos Que cometió Errores Estaba ahí Perdió el sentido Perdió el control Se descontroló Que es lo que Causa Lo que es La fermentación De un producto La fermentación En este caso Del jugo de uva Produce Un efecto En la vida Del hombre Que lo hace Ya no tener Sus cinco sentidos Despiertos Hábiles Lo entontece Lo adormece Lo hace hacer Locuras Lo hace hacer Cosas Que de otra manera No las haría Entonces aquí Miramos que Noé Perdió el control Entonces en este Pasaje miramos Que el vino Que estaba Utilizando Noé Fue un vino Con fermentación Porque si no Hubiera estado Fermentado No hubiera Habido un Efecto secundario De la manera Que lo hubo Todo Vino Con fermentación Tiene efectos Negativos En la vida Del hombre Mientras de que Lo que es el jugo De uva El jugo puro De uva Es una bebida Saludable Para el hombre Estamos comprendiendo Vamos a avanzar Génesis capítulo Diecinueve Génesis capítulo Diecinueve Veamos lo que dice El verso Treinta y dos En adelante Ven Demos a beber Vino a nuestro Padre Y durmamos Con él Y conservaremos De nuestro Padre Descendencia Y dieron a beber Vino a su Padre Aquella noche Y entró La mayor Y durmió Con su Padre Más él No sintió Cuando se Acostó Ella Ni cuando Se levantó El día Siguiente Dijo la mayor A la menor He aquí Yo dormí La noche Pasada Con mi Padre Démosle A beber Vino También Esta noche Y entra Y duerme Con él Para que Conservemos De nuestro Padre Descendencia Y dieron A beber Vino a su Padre También Aquella noche Y se Levantó La menor Y durmió Con él Pero Él No echó De ver Cuando Se acostó Ella Ni cuando Se levantó Hasta aquí Hasta ahí Llegamos Dice la palabra Desde el verso 31 Que entonces La mayor Hija De Lot Dijo A la menor Nuestro Padre Es viejo Y no Queda Varón En la Tierra Que entre A nosotras Conforme A la Costumbre De toda La Tierra Ven Durmamos Demos A beber Vino A nuestro Padre Y durmamos Con él Y conservemos De nuestro Padre Descendencia Que es Lo que se Propusieron Estas dos Jóvenes Estas dos Hijas Dice que Estas hijas Cometieron Incesto Estas Estas jóvenes Dice que Pensaron Ya no hay Varones En la tierra Solamente Nuestro Padre Ha quedado Y ya es Viejo No vamos A poder Tener Descendencia Así es De que Vamos Unámonos Con él Para Quedar Encinta Para Tener Descendencia Para Procrear Familia Para Que no Se Extinga Nuestra Descendencia Pero Dice La palabra Que no Se Acercaron Nada Más A decirle Padre Queremos Dormir Contigo No Se Acercaron Así No Más Porque Es Que No Se Acercaron Así No Más Porque Posiblemente Las Hubiera Rechazado O Reprendido El Papá Es Decir Lot Posiblemente Les hubiera Dicho Que están Mal De la Cabeza Como Se Atreven A Acercarse A Querer Estar Conmigo De Esa Manera Íntimamente Para Tener Descendencia De Mi Pero Dice Que Ellas Usaron Astucia Y Dijeron Hagamos Algo Démosle A Beber Vino Embriaguémoslo Hasta Que Pierda Los Sentidos La Fermentación El Vino La Fermentación Del Jugo De Uva En Este Caso Entorpece Los Sentidos Duerme Los Sentidos Estorba Al Hombre Lo Lleva A Un Decaimiento En El Cual Muchas Veces Ni Cuenta Se Si Si Perdió El Cheque No Se Acuerda Que Sucedió Aquellos Que Han Estado Bajo Esa Influencia Del Alcohol Pueden Entender La Experiencia Y Pueden Entender Lo Que Tramaron Hacer Estas Dos Hijas Entonces Que Le Dieron A Beber Jugo De Uva O Vino Fermentado Es decir Jugo En Fermentación Con Un Efecto Secundario Ya Lógicamente Que Era Una Fermentación La Misma Palabra Que Se Utiliza En Génesis 9 En Génesis 9 20 Es La Mima Palabra Que Se Utiliza Aquí En Génesis 19 32 Yajin Una Palabra Utilizada Para Ese Vino Fermentado En Algunas Ocasiones Se Usa La Mima Palabra Para Hablar Del Vino Sin Fermentación Pero Si Miramos El Contexto Cada Pasaje De La Escritura Lo Podemos Analizar Y Entender Donde Hay Un Vino Fermentado Y Donde Hay Un Vino Sin Fermentación El Vino Fermentado Siempre Traerá Consecuencias Aquí Miramos Que Ellas Usaron Este Vino Para Entorpecer Adormecer Confundir La Mente De Lot Y Entrar Acostarse Con El Dormir Con El Y Levantarse Como Si Nada Sin Que Hubiera Ningún Entorpece Hace Hacer Cosas Sin Sentido Y Cuando Despierta Ni Cuenta Se Dio Lo Que Hizo Bueno Esa 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 Vino El Vino Destruye El Vino Fermentado Daña El Vino Perjudica El Vino Fermentado Estoy Hablando Causa Estragos En Los Hogares En Las Familias En Los Matrimonios Por eso La palabra Dice No Se Embriagueis Con Vino En El Cual Hay Disolución Sino Antes Bien Sed Llenos Del Espíritu Santo De Dios En El Cual No Hay Disolución Dice No Necesitas Ese Vino Para Embriagarte La Iglesia De Cristo Tiene Otra Clase De Vino De Lo Bebe De Lo Se Embriaga Pero En El Espíritu No Para Hacer Tonterías Sino Para Hacer Cosas Grandes Para La Gloria Del Señor Amén Mis Hermanos Vamos A Seguir Con El Tema Proverbios Capítulo 23 Vamos A Avanzar Ya Que Hay Muchas Escrituras A Las Que Le Quiero Llevar Proverbios Capítulo 23 Vamos A Escuchar El Consejo De La Palabra del Señor Del Verso 29 Al Verso 35 Para Quién Será El Hay Para Quién El Dolor Para Quién Las Rencías Para Quién Las Quejas Para Quién Las Heridas En Balde Para Quién Lo Amoratado De Los Ojos Para Los Que Se Detienen Mucho En El Vino Para Los Que Van Buscando La Mistura No Mires Al Vino Cuando Rojea Cuando Resplandece Su Color En La Copa Se Entra Suavemente Mas El Fin Como Serpiente Morderá Y Como Aspid Dará Color Tus Ojos Mirarán Cosas Extrañas Y Tu Corazón Hablará Perversidades Serás Como El Que Yace En Medio Del Mar O Como El Que Está En La Punta De Un Mastelero Y Dirás Me Hirieron Mas No Me Dolió Me Azotaron Mas No Lo Sentí Cuando Despertaré Aún Lo Buscar Oiga Que Terrible Oiga Lo Que Dice La Palabra Cercas Del Vino Dice El Señor A través Del Proverbista Para Quien Será El Hay Para Quien El Dolor Para 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 Quien Las Rencillas Para Quien Las Quejas Para Quien Las Heridas Embalde Para Quien Lo Amoreteado De Los Ojos Para Los Que Se Detienen Mucho En El Vino Para Los Que Van Buscando La Mixtura No Mires Al Vino Cuando Rojea Cuando Resplandece Su Color En La Copa Se Entra Suavemente Mas Al Fin Como Serpiente Morderá Y Como Aspidará Dolor Que Terrible Dice Para Quien Es El Hay Para Quien Son Las Quejas Para Quien El Dolor Para Quien El Sufrimiento Para El Que Se Detiene A Codiciar El Vino Que Clase De Vino Está Hablando El Vino Fermentado El Vino Que Trae Disolución El Vino Que Trae Confusión El Vino Que Altera El Sistema Nervioso El Vino Que Te Hace Sentir Valiente En Un Momento Pero Valiente Para Hacer Cobardías Porque El Vino Fermentado No Te Hace Sentir Valiente Para Hacer Cosas Buenas Bueno Fuera Que Te Para Decir Voy A Ser Mejor Trabajador Voy A Ser Mejor Esposo Voy A Ser Mejor Padre De Familia Pero La Verdad Es Que El Vino No 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 Hace Ser Valiente Ni Sentir Valiente Para Hacer Lo Bueno Te Hace Sentir Valiente Para Hacer Lo Malo Para Golpear A La Mujer Para Golpear Al Hombre Para Matar Para Dañar Para Herir Eso Es lo Que Causa Ese Vino Fermentado No Trae Bendición No Trae Algo Bueno Por eso Dice Para Quien El Hay Quien 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 Quejarse Situaciones Difíciles En La Vida El Que Se Detiene A Mirar El Vino El Que Lo Codice En La Copa Cuando Rojea Para Él Será El Para Él Serán Los Golpes Los Dolores Lo Amoreteado Por Que Porque Alguien Le Va Buscar Problemas O El Va Andar Buscando Problemas Se Va Sentir Valiente Se Va Sentir Muy Especial Se Va Sentir Muy Fuerte Se Va A Sentir Muy Sabio El Vino Entorpece Hace Creer Al Hombre O A La Mujer Que Todo Lo Sabe No Se Puede Razonar Con Una Persona Bajo La Influencia Del Vino Porque Cree Que Todo Lo Sabe Cree Que Nadie Le Puede Enseñar Nada Cree Que Él Tiene La Razón Se Siente Lleno De Valor Pero Es Un Valor Valor Verdadero Un Valor Real Un Valor Para Amar Para Respetar Un Amor Verdadero El Vino Del Señor Te Da Un Gozo Perdurable No Un Gozo Pasajero Entonces Que Es Lo Que El Hombre Quiere Quiere Hayes Para Quien Es El Hay Para Quien Es El Dolor Quieres Estar Quejándote Por El Sufrimiento Por El Fracaso Por El Dolor Dice El Señor Detente A Contemplar El Vino Detente A Entretenerte En El Vino Se Entra Suavemente Pero Morderá Como Aspid Como Serpiente Quieres Tener Problemas Quieres Tener Dificultades Entretente En El Vino Y Eso Te Garantiza Los Problemas Quieres Ojos Morados Y Dificultades En Tu Vida Detente A Contemplar El Vino Y Tendrás Todo ello Pero Si Tendrás Vida Eterna Tendrás Paz Tendrás Gozo Tendrás Alegría Tendrás Fortaleza Tendrás Lo que El Mundo No Te Puede Dar O Lo que Ese Vino Fermentado Alcohólico Produce En Tu Sistema Estamos Comprendiendo Entonces Todo El Que Se Detiene En El Vino Recibirá El Ay Estará Quejándose Ay Ay Me Me Quitaron La Licencia Ay Perdí Mi Hogar Perdí Mi Matrimonio Puros Ayes Es Lo que Se Encuentra Detrás Del Vino El Mundo Lo Ofrece Con Mujeres Ahí Provocativas Lo Ofrece En Copas Rojas Hermosas Presentándolo Diciendo Lo que Que Delicia Que Que Especial Pero No Te Muestra Los Efectos Y No Te Muestra Las Consecuencias De Beber Ese Vino Bueno Fuera Que En Esos Comerciales Pasaran A Los Hombres Tirados Abajo De Los Puentes Sucios Embriagados Que No Pueden Ser Libres Que Han Pedido Casa Hogar Familia Y Están Destruyendo Su Salud Bueno Fuera Que Es Es Verdad Y Nos Dará Soluciones Verdaderas Aleluya Solamente La Palabra De Dios El Mundo Engaña Con Sus Antojos El Mundo Engaña Con Con Sus Apariencias Y Te Muestra La Maldad Te Muestra Lo Que Te Destruye Con Un Forro Con Un Adorno Y Con Un Moño Encima Diciendo Mira Que Excelente Tu Regalo Que Especial Te Va A Mentira Que Delicia El Probar A Cristo Que Delicia El Estar En La Presencia Del Señor Que Delicia El Deleitarte En El Señor Esa Si Es Delicia Solamente A su Diestra Hay Delicias Para Siempre Fuera Del Señor No Hay Nada Fuera Del Señor No Hay Nada Amén Que Sigue Diciendo Para Quien Será El Hay Para Quien El Dolor Para Quien Las Rencillas Corajes Envidia Rencillas Para Quien Las Quejas Para Quien Las Heridas Embalde Que Ganaste De Aquella Embriaguez Que Ganó El Hombre De Aquella Borrachera Que Ganó Que Sacó Gastó Su Dinero Dañó Hirió Buscó Problemas Buscó Pleitos Se Echó Enemigos Que Ganó Lo Golpearon Que Ganó Nada Ganó Heridas Embalde Es Lo Que Gana El Hombre Cuando Se Entretiene En El Vino Cuando Se Entretiene A Mirar Las Bebidas Alcohólicas Eso Es Lo Que Recibe Heridas Embalde De Que Sirve Tener Heridas Embalde Sabes Que Estando En Cristo Muchas Veces También Se Reciben Heridas Pero Lo Diferente Es Que En Cristo Nada Es Embalde Si Sufres Por El Señor Por El Señor Serás Exaltado Y Por El Señor Será Recompensado Si Eres Perseguido Si Eres Insultado Si Eres Ofendido En Cristo No Es Embalde En Cristo En veces También Se Sufre Pero En Cristo Nada Es Embalde En Cristo Hay Bendición En Cristo Hay Recompensa En Cristo Hay Galardón Pero Allá Fuera Es Embalde Allá Fuera Es Embalde No Hay Bendición No Hay Beneficio Todo Lo Que Se Sufre Es Embalde Lo Pierde Todo El Hombre Lo Desperdicia Todo El Hombre Se Tira A La Calle El Diablo Le Dice Con El Vino Te Vas A Olvidar De Tus Problemas Mentira Que Se Olvida De Sus Problemas Anda Más Sentimental Y Más Melancólico Y Trae Sus Problemas Más Desastres En La Vida Del Hombre Entonces Cuando El Hombre Se Entretiene En Esas Cosas Tendrá Muchas Heridas En Balde En Balde El Diablo Te Dijo Que Era La Salida Pero No Era La Salida Era Una Cadena Donde Te Mundo Pero Solo Cristo Dijo Y Yo Soy La Puerta Y El Que Por Mí Entrara Entrará Y Saldrá Y Hallará Pastos Y Aguas Tranquilas Solamente Entrando En Cristo Reposarás De Problemas De Angustias No Creas Al Diablo Que En La Mixtura Del Alcohol De Licor De La Droga Hay Solución Para Los Problemas Hay Reposo No Lo Hay No Lo Hay La Biblia Dice Que Hay Caminos Que Al Hombre Le Parecen Derechos Pero Su Fin Son Caminos De Muerte Y Me Gusta Más Lo Que Dice El Siguiente Verso Dice Aún En La Risa Tendrá Dolor El Corazón Y El Término De La Alegría Es Congoja Aún En La Risa Tendrá Dolor El Corazón Estará Riendose Aparentemente De Alegría Que El Mundo Te Ofrece Aparentemente Alegría Pero Aparentemente Mientras Ríes Lloras Por Dentro Porque No Hay Paz Para El Impío Dijo El Señor No Hay Paz Para El Impío Justificados Pues Por La Fe Tenemos Paz Para Con Dios Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Solamente De Esa Manera Llega La Paz Al Hombre Justificados Pues Por La Fe Tenemos Paz Para Con Dios Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Estamos Comprendiendo Que Sigue Diciendo La Palabra Verso 30 Para Los Que Se Detienen Mucho En El Vino Para Los Que Van Buscando La Mixtura Alcohólica Lo Que Viene Siendo Vinos Fermentados Que Producen Efectos Secundarios Como Entendemos De Que Clase De Vino Está Hablando En Este Pasaje Se Usa La Mima Palabra Jajin Que Se Utiliza En El Hebreo Como Saber De Que Clase De Vino Está Hablando Por El Contexto El Efecto Que Produce Ese Vino Es Destrucción Es Muerte Eso No Es Lo Que Recomendaba Pablo Esa Clase De Uso No Es Lo Que Recomendaba Pablo Esto No Tiene Nada Que Ver Con Lo Que Pablo Recomendaba Pablo Recomendaba Otra Cosa Pablo Recomendaba Puramente Jugo De Uva Jugo De Uva Puro Sin Fermentar Sacado Del Agar Sacado Esprimido De La Uva Y Ahorita Vamos A mirar Algunos Pasajes Pero Veamos Como Como Está Diciendo La Palabra Dice El Verso 31 No Mires Al Vino Cuando Rojea Cuando Resplandece Su Color En La Copa Que Atractivo Es Como Lo Pasan Por Los Comerciales Como Se Mira En La Televisión Como Lo Ponen Los Cartelones Y En Los Dibujos Ahí Como Se Mira Que Lo Usan En Las Festividades Como Una Gran Alegría Pero Vea El Fin De Esa Gran Alegría Es Destrucción Son Daños Son Rencores Son Pleitos Son Desavenencias Eso es En lo Que Terminan Las Famosas Fiestas Las Famosas Celebraciones Donde Usan Esta Clase De Bebida Alcohólica Terminan Aún Los Mejores Supuestos Amigos En Pleito El Uno Con El Otro Por Una Tontería Por Una locura Por Qué Porque El Diablo Ha Logrado Entorpecer Sus Sentidos Su Entendimiento Por Esa Mixtura Dice El Señor No La Mires No La Codicies No Te Detengas A Mirarla Para Que No Te Metas En Problemas Habrá Consecuencias Detrás De Esa Mixtura Y No Habrá Bendición De Dios Aleluya Si Es Para El Señor Déselo Con Todo Su Corazón Que Dice La Palabra No Mires Al Vino Cuando Rojea Cuando Resplandece Su Color En La Copa Se Mira Atractivo Se Mira Delicioso Se Mira Especial No Mires A La Cerveza Hombre Que Eras Un Alcohólico Y Es Tiempo De Calor Y Se Mira En La Hielera Y Se Mira Con Gotitas Rodeándole Y Goteándole Por el Lado Diciendo Como Se Me Antoja No La Mires No La Codicies No La Desies Porque Dice Se Es Atractivo Resplandece Su Color En La Copa Resplandece En Esa Hielera Resplandece En Ese Refrigerador En Ese Vaso En Esa Botella Más Al Fin Como Serpiente Bueno Primeramente Dice Cuando Resplandece Su Color En La Copa Se Entra Suavemente Se Toma Fácilmente Se Recibe Fácilmente Más Al Fin Como Serpiente Morderá Y Como Aspid Dará Dolor Más Al Fin Como Serpiente Morderá Se Entra Suavemente Una Copita No Es Nada Una Cervecita No Es Nada Eso Es Lo Que Se Dice Con Una No Te Vas Embriagar Una No Te Vengas A Acodiciar La Aléjate De Ella Apártate De Ella No La Decías ¿Por qué? Porque Se Entra Suavemente Porque Te La Tomas Muy Fácilmente Pero Pero Al Fin Morderá Como Serpiente Te Envenenará Como Serpiente Cuando Menos Acuerdes Estarás Sintiéndote Raro Estarás Sintiéndote Diferente Muy Alegre Cuando En veces No hay De que Estar Alegre Pero Es Una Alegría Falsa Ya Se Puso Alegre El Hombre Ya Se Puso Alegre La Mujer Pero Qué Triste Cuánto Te Va A Costar Esa Alegría Y Qué Consecuencias Te Va A Traer Esa Falsa Alegría Quieres Ponerte Alegre Métete Con El Señor Llénate Del Señor Y Te Vas A Poner Alegre Y Te Vas A Elevar De Gozo Y Te Vas A Elevar De Como En El Señor Bendito Su Nombre Es El Único Lugar Es La Única Verdadera Manera Dice Se Entra Suavemente Pero Al Fin Morderá Como Serpiente Te Morderá Te Atrapará Te Destruirá Eso Es Lo Que Hace El Vino Dice Tus Ojos Mirarán Cosas Extrañas Y Tu Corazón Hablará Perversidades Que Produce El Vino Estos Estos Son Los Efectos De La Fermentación De Cualquier Bebida Alcohólica Cualquier Bebida Fermentada Produce Esta Clase De Efectos Entre Más Fermentada Por Supuesto Más Fuerte Es Aquel Efecto Pero Dice Tus Ojos Mirarán Cosas Extrañas Y Tu Corazón Hablará Perversidades Tus Ojos Mirarán Cosas Extrañas Mirarás Raro Mirarás Que el Mundo Te Da Vuelta Mirarás Cosas Raras Mientras Estás Bajo Ese Efecto Alguien Estará Por Ahí Y Te Mira Alguien Y Te Le Quedas Mirando Y Que Me Miras Y Que Me Estás Mirando Ya Estás Ahí Mirando Cosas Raras Como Si Trajeran Algo Contra Ti Como Si Te Quisieran Hacer Daño Tus Ojos Mirarán Cosas Raras Se Perturbará Tu Mirada No Tendrás Claridad En Tu Mirada Tu Corazón Hablará Perversidades Tu Corazón Se Corrompirá Hablará Perversidades Hablará Incoherencias Hablará Cosas Que No Tienen Sentido Hablarás Daños Heridas Hablarás Cosas De Las Cuales Te Arrepentirás De Haber Dicho Maltratarás Insultarás Ofenderás Con toda clase De Palabra Agresiva Sin Tener Control De Ello Porque La Mixtura Del Vino Ya Cautivó Tus Sentidos Y Ya Tomó Tu Corazón Y Ya Entorpeció Tu Entendimiento Y Ya No Tienes Control Tú Es El Vino El Que Te Tiene A Ti Te Lleva Cautivo Y Te Hace Hablar Cosas Negativas Perversidades Dice La Palabra Después Que Despiertas De Aquella Embriaguez Te Das Cuenta De Las Perversidades Que Hablaste Le Hablaste A Tus Hijos Le Hablaste A Tu Esposa Le Hablaste A Tus Seres Queridos Le Hablaste A Los Que Más Amas Supuestamente Hablaste Perversidades Por El Efecto Del Vino Cuando Tú Estás Bebiendo Jugo De Uva No Vas A Perversidades Pero Cuando Bebes El Jugo De Uva Diferente Y Te Lleva A Este Proceso Estos Son Los Efectos De Las Bebidas Alcohólicas O Fermentadas Tu Corazón Hablará Perversidades Serás Como El Que Yace En Medio Del Mar Y Como El Que Está En La Punta De Un Mastelero Y Dirás Me Hidieron Mas No Me Dolió Me Azotaron Mas No Lo Sentí Que Terrible Serás Como El Que Yace En Medio Del Mar Allá Tirado Perdido En Donde Caigas En Donde Quedes Haciendo Un Ridículo Serás Como El Que Está Arriba De Un Mastelero En El Palo Ese Del Barco Allá Arriba Que Sientes Que Todo Se Mueve Y Se Da Vueltas Estarás Bajo Un Efecto Alcohólico Por Eso Es Que Este Pablo Habla Timoteo Este Vino Del Que Habla Aquí Es Un Vino Bajo El Efecto De Una Completa Fermentación Y Cuando Hay La Completa Fermentación Comienza A Turbar A Perturbar A Dañar Y A Destruir Al Hombre Cuando Es El Jugo De Uva No Daña De Esa Manera No Lleva A Esas Perversidades No Te Sientes De Esa Manera Entonces Entendamos La Diferencia Discernamos Lo Que Dice La Palabra Sepamos Aplicar La Palabra Y Sepamos Lo Que Podemos Usar Y Lo Que No Podemos Usar Lo Que Nos Va Traer Bendición Y Lo Que Nos Va Traer Estorbo Y Maldición Y Consecuencias En Nuestro Camino Amén Den un Aplauso Al Rey Si Lo Siente En Su Corazón Bendito El Nombre del Señor Lamentaciones Capítulo Dos Lamentaciones Capítulo Dos Vamos A mirar Lo Que Dice El Verso Once Y El Verso Doce En Este Pasaje Miramos La Palabra Vino Encontramos Esa Misma Palabra Vino Y Aún En El Hebreo Se Utiliza La Misma Palabra Original Yajin Que Se Utiliza Tanto Para Hablar De Un Vino Fermentado Como De Un Vino Sin Fermentar Hemos Mirado Algunos Ejemplos Del Vino Que Ha Sido Fermentado Los Efectos Que Causan Que Paso Con Noé Que Paso Con Las Hijas De Lot O Con Lot A Que Extravio Le Dice Proverbios 23 Que Paso Con Todo Ello Nos Está Mostrando El Efecto De Aquel Vino Fermentado Ahora Vamos A Mirar Algunos Pasajes Donde Miraremos El Vino Sin Fermentar Lo Que Es El Equivalente Al Jugo De Uva Lamentaciones Capítulo 2 Aunque Utiliza El Hebreo Original La Misma Palabra Yajin Tanto Se Usa Para El Vino Fermentado Como Para El Vino Sin Fermentar Esa Palabra Como Distinguir De Que Clase De Vino Se Estaba Usando En El Pasaje Que Estemos Leyendo Mirando El Contexto Y El Efecto Que Causa Aquello Si El Contexto Nos Muestra Que Causa Un Efecto Negativo Y Es Un Vino Que No Le Agrada A Dios Que Se Utilice No Los Trae Bendición Sino Consecuencia Mire Antes De Ir A Lamentación Le Voy A Otros Dos Pasajes Bien Rápidamente Amén Levítico Capítulo 10 Levítico Capítulo 10 Y Enseguida Pasamos Para Lamentaciones Levítico Capítulo 10 Vamos A Mirar Lo Que Dice El Verso 9 Al Verso 11 Tú Y Tus Hijos Contigo No Beberéis Vino Ni Sidra Cuando Entréis En El Tabernáculo De Reunión Para Que No Muráis Estatuto Perpetuo Será Para Vuestras Generaciones Para Poder Discernir Entre Lo Santo Y Lo Profano Y Entre Lo Inmundo Y Lo Limpio Y Para Enseñar A Los Hijos De Israel Todos Los Estatutos Que El Señor Les Ha Dicho Por Medio De Moisés Oiga Como Habla Aquí La Palabra Tú Y Tus Hijos Contigo No Beberán Vino Ni Sidra Cuando Entren En El Tabernáculo De Reunión Para Que No Muráis Estatuto Perpetuo Será Para Vuestras Generaciones Para Poder Discernir Entre Lo Santo Y Lo Profano Y Entre Lo Inmundo Y Lo Limpio Que Tremendo Para Cuál Es El Problema Con El Vino Habla Del Vino Fermentado En Este Pasaje Por Qué Razón Le Digo Que Habla Del Vino Fermentado Porque Cristo Jesús Siendo El Gran Sumo Sacerdote En La Cena Del Señor Él Participó Del Vino Amén El Señor Tomó Vino Y Nosotros Participamos De Ese Vino Cuando Tomamos La Cena Del Señor Pero No Es Un Vino Fermentado Es Un Vino Sin Fermentar Lo Cual Es Jugo De Uva Entonces Lo Que Prohibía El Señor No Era Un Vino No Era Un Jugo De Uva Porque Si Así Fuera El Mismo Señor No Lo Hubiera Utilizado Para Establecer La Última Cena La Cena Del Señor O La Santa Cena Como Se Me Comprende No Hubiera Dicho No Se Va Utilizar Vino Pero Porque Acá Lo Dice Levítico Pero En Levítico Está Hablando De La Fermentación Del Vino El Vino Fermentado No Se Utilizaría Por Qué Razón Es Que No Se Utilizaría Ese Vino Fermentado Dice El Verso 10 Para Poder Discernir Entre Lo Santo Y Lo Profano Y Entre Lo Inmundo Y Lo Limpio Dice El Señor Sabes Que Si A Los Sacerdotes No Quiero Que Beban Vino Al Entrar Porque No Van A Poder Discernir Entre Lo Santo Y Lo Profano Lo Limpio Y Lo Inmundo No Va Haber Discernimiento Los Sentidos No Estarán Despiertos Quiere Decir Que La Alteración De La Fermentación Del Jugo De Uva Del Vino Dice Que Altera Los Sentidos Para Que No Podamos Discernir Entre Lo Santo Y Lo Profano Lo Limpio Y Lo Inmundo Entonces El Vino Fermentado Automáticamente Altera Los Sentidos Para Que No Discernamos Lo Bueno De Lo Malo Lo Limpio De Lo Inmundo Lo Santo De Lo Profano Entonces Para Que Va A Beber Vino El Pueblo De Dios Vino Fermentado Si Le Va A Alterar Su Sistema Si Le Va A Alterar Sus Sentidos Si No Va A Poder Dicernir Entre Lo Santo Y Lo Que Hace El Vino Fermentado Que Hace El Jugo De Uva Bajo Fermentación Turba Los Sentidos Para No Distinguir O Discernir Entre Lo Bueno Y Lo Malo Tú No Vas A Saber Estás Gritándole A Tu Hijo Y Tú Piensas Que Bueno No Sabes Discernir Piensas Que Lo Estás Corrigiendo Lo Estás Maltratando Hiriendo Y Dañando Estás Peleando Y Discutiendo Con La Esposa Y Crees Que Tienes La Razón Y Crees Que Así Vas Arreglar Las Cosas No Sabes Discernir Y Distinguir Entre Lo Santo Y Lo Profano Lo Lo Bueno Y Lo Malo Aquel Efecto De Aquel Alcohol De Aquella Fermentación Te Turbó Te Trastornó Te Dañó Te Hirió Por Eso Dios Dice No Lo Uses Porque No Podrás Discernir Y El Pueblo De Dios Tiene Que Poder Discernir En Todo Momento Tiene Que Poder Discernir En Todo Momento Discernir Lo Espiritual Discernir Lo Material Discernir Lo Que Hay En El Hijo Discernir El Problema Del Matrimonio Discernir La Situación Del Trabajo Discernir Lo Que Atravesamos Lo Que Enfrentamos Lo Que Hay En Cada Área Y En Cada Etapa De Nuestra Vida Amén Ahora Si Vamos A Lamentaciones Lamentaciones Capítulo Dos Gloria a Dios Veamos Ahora En Este Pasaje Lo Que Es Esta Misma Palabra Yajin Que Se Utiliza Para Hablar Del Vino Tanto Fermentado Como Del Vino Sin Fermentar Utilizada En Lamentaciones Capítulo Dos Verso Once Ya No Para Hablar De Un Vino Fermentado Sino Ahora Para Hablar De Un Vino Sin Fermentar Es decir Jugo De Uva Como El Que Tomó Pablo O Como El Que Recomendó A Timoteo Como El Que Tomó El Señor En La Cena Del Señor En La Santa Cena Como El Que Tomamos Nosotros Cuando Celebramos La Cena Del Señor Es Jugo Fermentado Que Produce Efectos Secundarios Que Es El Equivalente A Lo Que Es El Vino Alcohólico De Este Tiempo Veamos Que Dice La Palabra Lamentaciones Capítulo Dos Verso Once Y Verso Doce Mis Ojos Desfalecieron De Lágrimas Se Conmovieron Mis Entrañas Mi Hígado Se Derramó Por Tierra A Causa Del Quebrantamiento De La Hija De Mi Pueblo De La Ciudad Decían A Sus Madres Donde Está El Trigo Y El Vino Desfallecían Como Heridos En Las Calles De La Ciudad Derramando Sus Almas En El Regazo De Sus Madres Gloria a Dios Veamos Y Entendamos Esto En Lamentaciones Dos Once Y Doce Nos Habla De De Ese Vino Dice Mis Ojos Desfallecieron De Lágrimas Se Conmovieron Mis Entrañas Mi Hígado Se Derramó Por Tierra A Causa Del Quebrantamiento De La Hija De Mi Pueblo Cuando Desfallecía El Niño Y El Que Mamaba En Las Plazas De La Ciudad Oiga Como Termina Diciendo El Verso Once Desfallecía El Niño Y El Que Mamaba En Las Plazas De La Ciudad Verso Doce Decían A Sus Madres Donde Está El Como Heridos En Las Calles De La Ciudad Derramando Sus Almas En El Regazo De Sus Madres Los Niños Desfallecían Los Niños De Pecho Desfallecían Era Un Tiempo De Dificultad De Crueldad De Hambre De Escasez Decían A Sus Madres Donde Está El Trigo Y El Vino Eran Niños Chiquitos Dice Que Eran Niños Hasta De Pecho Y Decían Donde Está El Trigo Y El Vino Usted Cree Que A Un Niño Chiquito De Pecho Se Le Va Andar Dando Vino Fermentado Alcohólico Se Ahoga Y No Lo Podría Ni Tomar Ni Es Entendible Ni Lógico Los Niños Pedían El Trigo Y El Vino El Vino Era Una Costumbre Muy Usada Como Se Utilizaba Aquel Vino Y Que Clase De Vino Era El Que Se Utilizaba Pero Aquí Miramos Que Estos Pequeños Pedían Vino Pedían El Trigo Y El Vino No Estaban Pidiendo Una Botella De Mezcal No Estaban Pidiendo Verdad Una Botella De Alcohol Para Tomársela No Es Eso Lo Que Estaban Pidiendo Estaban Pidiendo El Jugo De Uva Que Lo No Estaban Pidiendo Una Bebida Alcohólica Fermentada Sino Un Jugo De Uva Saludable Y Beneficioso Para Su Cuerpo Entonces En Este Pasaje Aunque Se Usa La Misma Palabra Yajin Que Significa Vino Tanto Usado Para El Vino Fermentado O El Vino Sin Fermentar Entendemos Que En Este Pasaje Se Está Hablando Por El Contexto De Un Jugo De Uva Para Embriagarse Y Para Mirar Cosas Raras Lo Pedían Para Alimentarse Para Subsistir Para Nutrirse Miramos Ese Mismo Vino En Las Bodas De Canaán Recomendándoselo Pablo A Timoteo Miramos Ese Mismo Vino Que Lo Utilizaban En Diferentes Pasajes El Señor En La Cena En La Santa Cena Y En Diferentes Pasajes Que Vamos A Mirar Cómo Se Utiliza Ese Vino No Un Vino Fermentado Sino Un Jugo De Uva Del Cual Se Participaba Desde El Tiempo Antiguo Lo Cual No Traía Trastornos Lo Cual No Ateraba El Sistema Nervioso Ni Mental El Cual No 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 Destorsionaba El Juicio Del Hombre Para Poder Discernir Entre Lo Bueno Y Lo Malo Sino Que Se Mantenía Con Sus Cinco Sentidos Ir Entendiendo Lo Que Significa Esto Isaías Capítulo Cincuenta Y Cinco Verso Uno Y Verso Dos Vamos A La Palabra Hay Mucho Que Compartir Y Poco Tiempo Para Compartirlo Vamos A Mirar Este Pasaje Y Después De Este Pasaje Nos Detenemos Para Concluir Y Terminar Este Tema La Próxima Semana Isaías Capítulo Cincuenta Y Cinco Hay Dos Palabras En El Hebreo Que Se Utilizan Para Hablar Del Vino La Primera Palabra Es Yajin La Cual Tanto Se Aplica A Un Vino Fermentado Como Un Vino Sin Fermentar La Segunda Palabra Es La Palabra Tiros T I R O S La Cual Significa Un Vino Nuevo O Un Vino De la Vendimia Vino Recién Sacado Un Vino Una Clase De Vino Dulce Mas No Incluye Vinos Fermentados Esto Es Conforme A La Enciclopedia Judía 1901 Que Lo Declara De Esta Manera La Palabra Tiros Es La Otra Palabra Que Se Utiliza Para Hablar Del Vino Conforme Al Hebreo Conforme Al Antiguo Testamento Y Vamos A Mirar Algunas Aplicaciones De Esta Palabra Que Ya No Se Refiere A Un Vino Fermentado Sino 100% A Un Vino Sin Fermentar Vino Dulce Vino De La Vendimia O Vino Recién Sacado En Otras Palabras Jugo Recién Exprimido Que También Se Le Llamaba Vino Amén Isaías Capítulo 55 A Todos Los Sedientos Venid A Las Aguas Y Los No Tienen Dinero Venid Comprad Y Comed Venid Comprad Sin Dinero Y Sin Precio Vino Y Leche Porque Gastáis El Dinero En Lo Que No Es Pan Y Vuestro Trabajo En Lo Que Nos Hacia Dios 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 Está Invitando A Su Pueblo Vengan Y Compren Sin Precio Se Lo Regalo Vino Y Leche Por ¿Por ¿Por qué Gastáis El Dinero En Lo Que No Es Pan Y Vuestro Trabajo En Lo Que No Aprovecha Oídme Atentamente Y Se Deletará Vuestra Alma Con Grosuras Está Hablando De Que Vengan Y Compren Vino Y Leche La Palabra Vino En Este Pasaje Es La Palabra Tiros La Cual Significa Plenamente Un Vino Puro Dulce Sin Adulterar O Sin Fermentar Vino De La Vendimia O Vino Recién Exprimido Un Vino Diferente Esta Palabra Ya No Se Presta Para Hablar De Un Vino Fermentado O Sin Fermentar Esta Palabra Es Más Exacta Y En Muchos Pasajes De La Escritura Aparece Esta Palabra Específicamente La Palabra Tiros Lo Cual Significa Un Vino Dulce Un Jugo De Uva Recién Exprimido Vino De La Vendimia Vino Sin Adulterar Un Vino Natural Jugo De Uva Natural Esa 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 La Clase De Vino De La Cual Dios Está Invitando Porque Imagínense Que Dios Nos Está Diciendo Vengan A Todos Los Sedientos Vengan Y Compren Sin Sin Precio Vino Y Leche Tengan Una Botella De Bacardí Otra Botella En El Pueblo De Dios Amén Entonces No Está Hablando De Invitar A Participar De Esa Clase De Vino Fermentado Dice Vengan Y Yo Les Voy A Dar Un Gozo Una Satisfacción Una Provisión Una Bendición Especial Ese Vino Puro Sin Adulterar Simboliza El Gozo Del Espíritu Santo Que Produce El Señor En La Vida Del Hombre Esa Leche De La Que Ofrece Simboliza La Palabra Sin Adulterar Que El Señor Ofrece A Todos Los Que Vienen A Él Vengan Y Coman Compren Vino Y Leche Vino El Gozo Puro Y Santo Sin Adulterar Que Produce El Espíritu Santo Leche La Palabra Sin Adulterar Pura Santa Que Fortalece Que Nutre Que Trae Bendición A La Vida Del Hombre Vengan Y Yo Les Daré Esa Clase De Palabra Para Que Tengan Bendición Dice El Señor Sin Precio Sin Dinero Y Yo Les Daré La Bendición Yo Les Daré La Bendición En Esta Mañana Aquí Me Detengo Mis Hermanos Me Detengo Concluyéndole De Que Hay Dos Clases De Vino Vino Fermentado Y Vino Sin Fermentar El Vino Fermentado Trae Disolución El Vino Sin Fermentar Es Una Bendición Es Jugo De Uva Uno Trastorna Y El Otro No Hay Una Gran Diferencia Entre Ambos Y Debemos De Hacer Esa Diferencia Nosotros Como Hijos De Dios Le Voy A Invitar Que Se Ponga De Pie De